Bueno, en realidad el proyecto en sí nos convocó, ya que a mí me lo contaron, era una obra que anteriormente habían visto en OPD de Concepción, la Piscina de Protección de Derechos de Infancia. Entonces ellos, sumando a la generación de nuevas audiencias en un proyecto, quisieron potenciar y llevar esta comedia, que es una comedia pura chilena, a los niños de la periferia de Concepción y también a sus familias. Entonces ahí se gestó la idea de unir en realidad a 36 Grados Sur y la Colora Teatro. Si usted le promete no repetirlo, yo le contaré a una de nuestras rodéneas que no la sabe nadie y que cuando te explico, se va a producir un verdadero encanto. Es una comedia de equivocaciones, o sea, es una ola de nieve que va creciendo, 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 todo gira en torno a este señor dueño de una botica de pueblo, este es un pueblo muy chico, por lo tanto un pueblo chico, inferno grande, muchos pelambres y todo gira en torno a este señor que es más bien, parece más bien una señora copuchenta que un dueño de una botica. Entonces él se va agarrando de cualquier cosa, de cualquier elemento y la va haciendo crecer y le va traspasando responsabilidad al resto de los personajes de la obra y les va traspasando a ellos la responsabilidad del Cawin, pero finalmente es él quien crea todo este desorden de ideas y de Cawines y involucra a todos los personajes y tiene una facilidad para él salir del paso y nunca haberse afectado. Es una comedia de equivocaciones, mi personaje es un personaje que llega al pueblo, es un médico que viene de Santiago y que llega a renovar un poco el pueblo porque el doctor antiguo se murió, se murió de viejo, era un doctor que era muy amigo del entonces don Benigno, el boticario le tiene mal al doctor porque además que no le entiende la letra, ese es su principal elemento como para odiarlo y además se enamora de su hija, entonces hay hartos elementos que hacen que no se lleve bien con el doctor. Quiero programar una canción. La propuesta en sí, a mí me lo contaron, era trabajar los años 80, ya que esta obra fue escrita por Lucho Córdoba y Américo Vargas, dos exponentes del teatro de los años dorados de acá en Chile, del teatro, entonces quisimos rememorarlos y traer los años 80 a la obra en sí, donde, no sé, haciendo los trabajos de mesa recordábamos que había muchos musicales en ese entonces, en las películas, en ese entonces hay muchos tips de la época, no sé, de la chica que se queda sola en la casa, va a ver que el papá sale y luego entra a hablar por teléfono, como todos esos miedos, esas cosas que en realidad ahora uno está acostumbrado a tomar un celular y poder llamar. En ese entonces no era tan libre esa propuesta, entonces hay muchos tips que fuimos trabajando y, bueno, obviamente orientados todos a la época de los 80. Esta obra la hemos hecho durante muchos años, pero esta versión es mucho más jugada que todas las otras, aquí explotamos la locura y nos vamos al chancho, y entonces era difícil, además porque está ambientada en la década de los 80, con música de los 80, con vestuario de los 80, y los niños no tienen ni idea de la época de los 80, nosotros sí, pero ellos no. Entonces era difícil porque pensábamos que a lo mejor nos iban a enganchar con muchas cosas, pero por ejemplo, al final el tema de los juegos, donde explotamos al máximo la comedia, hacemos alusión, por ejemplo, a algunos juegos de video, al Pac-Man, y lo reconocieron. Se escuchaba los comentarios y decía, ah, el Pac-Man o el Mario Bros., que son como eternos. Entonces, yo creo que en términos generales, y por la recepción al final, por el aplauso final y cómo reaccionaron, yo creo que les gustó, y que tienen siempre, son inquietos, los niños siempre son inquietos, entonces se mueven, hablan, pero yo creo que estuvieron dentro de la obra, que se rieron harto y que lo pasaron bien. Como dos horas, Antolaya, comiéndose a la estrada. Es la primera vez que nosotros nos presentábamos a un público infantil, generalmente trabajamos con, esta obra la habíamos trabajado con público familiar. Tenemos otra experiencia en la Universidad de Concepción, hace unos años atrás, donde los estudiantes de la universidad, no sé, aplaudieron tres veces de pie la obra. Entonces, ha sido durante mucho tiempo nuestro caballito de batalla. Esta vez quisimos reafirmar con un nuevo elenco la propuesta, es por eso que sumamos a los chicos de La Colora Teatro, que fue un fuerte aliciente en realidad para poderlos trabajar. Recurrimos a muchos amigos del teatro, compañeros que nos conocíamos ya hace mucho tiempo, del teatro de la Universidad Católica y de otras compañías en realidad. Y fue ese el motivo principal. ¡Gracias!